En el mercado de robots, hacedor y hormigón La máquina que piensa es culpa y confusión Cerebros programados hacen el amor Pero alguien en la calle siempre dirá no, no, no Se performarán en un kamikaze, en un kamikaze Se revelarán como un kamikaze, como un kamikaze Bansai, Bansai, con su propia fuerza lo harán Bansai, 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 Bansai Cambian las tinieblas por imaginación Coche y patrulla avanzan a gran velocidad Con la autopista fin de siglo hacia la gran ciudad Chicos de cuero negro buscan diversión Quedadas en la noche golpean su ilusión Nos convertirán en nuevos kamikazes, nuevos kamikazes Y así lucharán como kamikazes, como kamikazes Bansai, Bansai, contra la marginación Bansai, 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 contra la violencia y maginación Música En el mercado de robos acero y armigrán La máquina que manda escupe esta canción Cerebro programado, sinaje rock and roll Pero alguien en la calle verá que es amor, amor, amor Con imaginación Vuestro es el futuro, vuestro es el futuro Con su juventud Vuestro es el futuro, vuestro es el futuro Bansai, Bansai, Kamikazes Bansai, 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 Bansai Bansai, 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 Bansai Bansai, 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 Bansai ¡Banzai! ¡Banzai!